Buenos días, bienvenido, Alberto Franco lo saluda. Buenos días, ¿cómo está, abogado? Un gusto saludarlo y, bueno, a todos los que componen el canal. Gracias, doctor Campodónico, muy gentil. Doctor, estamos nuevamente en la ola del COVID, estamos nuevamente viviendo casos de COVID. Esto se debe, según parece, a que se dejaron de lado las medidas de control, las mascarillas, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero, ¿también podría haber alguna causa biológica, alguna causa de orden, de variante del virus? ¿Qué más puede haber afectado o haber dado pauta para que esta nueva ola se dé? Bueno, antes que todo, no solamente estamos hablando de COVID en estos momentos, sino de infecciones respiratorias en general, que componen el COVID, la influenza y virus incité respiratorio. A nivel de COVID, sabemos que hay nuevas variantes, pero sabemos que, por ejemplo, de los 1.400 casos que se documentaron la semana previa a la anterior, que subieron de 800 a 1.400 en una semana, y probablemente tengamos más durante esta que viene, generalmente son casos de más contagio, pero son como una gripe fuerte, es decir, más congestión nasal, más rinorredes, tornudos, algo de fiebre, dolor de garganta, etcétera. Pero, yo considero que, esto es a nivel de adultos, en estos momentos, quienes yo estoy viendo que están un poco más afectados, son los niños y jóvenes, ¿por qué? Porque hay un brote o un número importante de casos de influenza que se podría evitar básicamente con la vacunación, que también la hay, pero hay que difundirla más. Porque ya la influenza a estos niños en escuelas les llega sin estar vacunados, o sin haberse vacunado. Entonces, es más fuerte. Dura una semana, les da fiebre de 39, 40 grados, tos, tos, al inicio seca, luego con expectoración. ¿Y cuál es el problema con los niños y jóvenes? O influenza que puede, por el tipo, la variedad de influenza que hay actualmente, que es una H3, y es influenza A, este tipo de influenza puede conllevar a lo que es una anemonía, o un proceso respiratorio ya un poco más fuerte, por lo que hay que evitarlo. Entonces, y el virus si existe respiratorio es básicamente en niños bastante pequeños, uno o dos años, hasta tres, que sí les puede ocasionar anemonías, pero se lo puede, se lo puede referir básicamente a esas edades. Entonces, tanto el COVID como influenza son los que en estos momentos nos están golpeando. Pero hay algo que hay que considerar. Nosotros los meses anteriores estábamos sin mascarilla, tres, cuatro meses sin mascarilla. ¿Y por qué ahora con mascarilla? Porque básicamente las nuevas variantes saltan en la inmunidad de las vacunas y pueden saltar el hecho de que usted haya tenido COVID anteriormente. Pero, por otro lado, el que hayamos estado sin mascarilla, tres o cuatro meses, permite, permitió que se fortalezca en parte lo que es el sistema inmune. Y yo considero que ahora los casos más graves son realmente personas que no han estado vacunadas y que son o adultos mayores o personas que tienen comorbilidades importantes, es decir, un HIV, un hipotiroidismo, una insuficiencia renal, una anemia hemolítica autoinmune, enfermedades autoinmunes que pueden ser severas. Pero, a alguien diabético no se va a complicar tanto, a alguien pretenso no tanto como lo era antes. Doctor, si bien es cierto que en este momento tenemos COVID más influenza, más neumonías, más algunas enfermedades de otro tipo, que tienen que ver con las afecciones respiratorias, pero siempre se le atribuye al cambio de estación. ¿Qué tiene que ver el cambio de estación, la variante climática, en la realización o en la producción de este tipo de enfermedades? Sí, siempre el frío como tal va a permitir que la influenza como tal tenga más contagiosidad o se pueda diseminar más rápido. Esto lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, países en los cuales en estos momentos estamos en un clima frío. Inclusive, si nosotros revisamos estadísticas, en Quito es más rápido lo que es la diseminación de la influenza del COVID. En estos momentos hay muchos más casos allá, inclusive en hospitales en los cuales ya están siendo planes de contingencia. y aparte de eso, el hecho es que nosotros acá en Guayaquil, bueno, estamos yendo hacia lo que es un clima ya cálido, más cálido que lo que estaba en los meses anteriores, pero yo considero que al indicarle que los niños son los más afectados, en estos momentos hay clases o hay aulas en las cuales la mitad de los niños están infectados y la otra mitad no, y por lo tanto han ido a clases virtuales. Probablemente ciertas cosas tengamos que ir a virtualidad en este mes, pero considero que siempre, como usted lo indica, mayores de 65 años, lugares fríos y menores de 5 años son los que pueden estar más afectados en el sentido de estas enfermedades respiratorias y son más sensibles a eso. Por lo tanto, son los espectros de edades en los cuales hay que vacunar primero, no solamente contra la influencia, sino también contra el demococo, que es otra expectación también que está en esta época y también en relación a lo que es el cambio de clima. Y este demococo puede no solamente llevar una anemonía, sino también una medicina. Para culminar, doctor, ¿cuáles serían las medidas de prevención, aparte de las lógicas vacunas, que se deberían de tomar para tratar de evitar el contagio, contagio que es viral en su mayor parte? Sí, le diré algo. Por ejemplo, en Colombia ya están pensando, o ya casi están en la obligatoriedad de la mascarilla nuevamente. Probablemente a ese punto ya lleguemos aquí también, pero ya es iniciativa personal. De hecho, que si usted va a ir a una aglomeración, va a ir a comprar, por ejemplo, a la Bahía, o a lugares informales, o a un centro comercial en el cual hay mucha gente, utilizar una mascarilla KD95, en primer lugar. En segundo lugar, mejorar nuestro sistema inmune, utilizar sustancias que pueden ayudarnos a esto, como por ejemplo el calostro, o utilizar inmunoglobulinas, vitamina C, una buena alimentación, etc. Pero lo principal es el lavado de manos, evitar aglomeraciones, evitar conciertos. Y si usted va a salir, póngase una mascarilla KD95 y esté atento a no sacársela hasta poder llegar a su casa. Doctor, perdón, del público me pasan una pregunta. Piden, hay personas que ya se han vacunado con cuatro dosis, muchas de ellas en el exterior, y estas vacunas fueron entre mayo y junio, hasta julio del año que ocurrió, cuando estaba en plena efervescencia el tema vacunas. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienen protección? ¿Tienen que buscar una quinta vacuna? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, Estados Unidos hay diferentes vacunas y hay las polivalentes también y las bivalentes, pero lo que hay que hacer, si nosotros ya hemos pasado los últimos seis meses y ya estamos en estos momentos en diciembre, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro sistema inmune o si nosotros nos enfermamos generalmente, estas vacunas, la última, tiene una cobertura un poquito más de siete u ocho meses y yo he visto que las personas que se han hospitalizado aquí, que han sido en un premio de dos por semana, un poquito más durante el último mes semanalmente, estas personas lo que tienen generalmente para hospitalizarse es no haber tenido ninguna vacuna o tener la segunda, hasta la segunda dosis y muy poco es la tercera. Entonces, realmente la cobertura de tercera y cuarta dosis sí va a cubrir hasta estos momentos y sí, por algún motivo de la presión de ese esperma, tomar las medidas básicas de tratamiento de lo que es COVID y hay un medicamento que es el Paxlovil y otro que es el Monopinavir que sí está en el mercado, pero no es gran número, pero este medicamento sirve que para el primer día que usted tenga COVID y si ya es un COVID fuerte o usted sabe que por las enfermedades que usted tiene colaterales va a ser fuerte, tomarlo una cada doce horas por cinco días y evita la replicación del virus y el complicarse. Entonces, hay múltiples salidas para poder evitar llegar a una hospitalización. Pero lo más importante de todo esto es que por lo menos tener una tercera dosis y si usted no se ha colocado la tercera o la cuarta hacerlo en campaña de vacunación. Y yo veo más importante en estos momentos el ponernos la vacuna y la influenza ya y posteriormente lo que es la del COVID. Doctor, le agradecemos profundamente por habernos dado todas estas instrucciones, todo este conocimiento que muchos no los teníamos. Que tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. Y hay otra cosa más importante. Sí, doctor, diga. Usted, por ejemplo, puede tener un niño diez años que en su casa tiene COVID los padres. El niño no se afecta. Pero está otro niño en la escuela que tose y tiene influenza y lo afecta y se contagia. Entonces, ahí es la importancia de lo que es el vacunarnos versus la influenza. Más que todo en los niños. Muy buena la indicación. Nuevamente, gracias, doctor. Muchas gracias y un saludo para todos, como siempre. Estamos en clase. Estuvo con nosotros el doctor Alberto Campodónico, intensivista, profesor de nuestra universidad en el área de medicina. Gracias, doctor.